El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Señor Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu de Dios Mujete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí